Ribero metido para Ariel, va a ganar Ariel, llega el nudo, Ariel Núñez tiene el control de la pelota, ataca Olimpia, sigue José Ariel Núñez, José Ariel Núñez entregando para Pitoni, para Núñez está el sexto ¡Gol! La finta, viene el remate, le pegó ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Olimpia! José Ariel Núñez Olimpia no le tiene... La tiene Freddy, es el final Deja correr Enrique Cáceres cuando se había llevado el silbato en la boca Se mete Ariel, Ariel para el tinto, solo Ariel, solo Ariel, tío ¡Gol! ¡Gol! El truco de Bricol lo celebra, fue lo último, es el final, el ganó Olimpia Preocupante lo de Olimpia Allí pica Núñez, atención para el descuento, lo tiene... ¡Gol! 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 De Olimpia, José Ariel Núñez, entró para... Vaca Julián, marca Coronel Sigue Coronel, va Julián Julián, el arquero, un rebote ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Olimpia! ¡Gol! José Ariel Núñez, le ha atropellado Luineri Espera, Ariel Olimpia quiere el sexto, Luineri, Ariel ¡Gol! 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 Se metió a alguien unos comértines Se metió Julián ¡Le pegó! ¡Cervins! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cervins, está haciendo figura en el arco del Deportivo Caprieta! El gol Lo hizo el Cuberín Juan Carlos Jiménez Estamos Stamos Porque lugar ni 10, 1 y 10, Ariel, Ariel, Ariel contra Paredes, centro al área, la ha recibido Willy, se acomodó, limpió el camino, sigue Willy, quien llega. Willy mete un pase profundo para Ariel, y va, y va Ariel, marca Pereira, cito penal el árbitro, penal y roja dice. Sí, roja para Pereira. ¿Por qué no escuchaste a Barreto en la anterior? Parece decirle el arquero, el capital árbitro. Los delanteros, Medina juegan a mitad de la cancha, al lado de Niño, pelota larga para Ariel, ganó y va, ganó y va, le va Ariel, le pegó. Wilson Pitoni, Pitoni, taco de Mendieta, va Ariel, va Ariel, se metió Ariel, está en el área, le pegó Ariel, tapó el arquero, Miranda quita. Hay falta en ataque, fue para él, Silva va a buscar el área, Pitoni también, va Ariel, está dentro del área, para Pitoni, le pegó. ¡Gol! Rivero se enganchó, le quedó para la derecha, le va a pegar, le pegó, en el palo, el rebote tiró, Ariel, tapó Don por dos veces. Olimpia aquí preparó mejor la jugada, pero el poste le dijo no. Llegó al rebote Ariel, y Nacho Don en una gran intervención le impidió a Olimpia el cuarto gol. Núñez, Julián la mete profunda, va Ariel, busca el quinto, Ariel Núñez, mete el freno, Ariel Núñez, mete el centro, le guisabón. ¡Gol! Ariel toca por bajo, recibe Mendieta, va Mendieta, sorteó, le dio a Ariel, 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 tiró. El remate por encima del travesaño, otra clara situación que perdón. Contra la silba, corre Ariel, le ganó una iniciativa a Miño y va, sigue Ariel, continúa Ariel, gran aceleración, solo Mendieta. Ariel para Mendieta, 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 Mendieta. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!